¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que ganen de lo mejor. Yo soy Gonor y hoy estamos en un vlog más. Y preguntarán cómo es que me fui a operar a los 22 años. Resulta que yo estuve viniendo con varios dolores estomacales, especialmente en la boca del estómago, que me hacían retorcijarme en la cama, boludo, porque no me podía mover. Y yo aún así tenía que ir a trabajar. Y dije, no puedo más. Hasta acá aguanto, tengo que hacerme ver porque esto no va más. Bueno, voy al día siguiente, después de que me duele y re zarpado la panza, y digo, le comento todo lo que me pasa al doctor y directamente me mando a hacer una ecografía de abdomen. Y en la ecografía sale que tengo piedras en la vesícula. Por lo cual, me dan una orden para operarme de urgencia, pero justo yo en ese momento no contaba con obra social. O sea, no había tramitado la obra social. Y tuve que tramitar la obra social a los gomasos, porque si no, no me podía operar. Entonces, después de haber hecho lo de la obra social, me dan la orden para poder operarme. Cuando redactan que me pueden operar y me aprueba la obra social, directamente pasó, creo que dos días, para poder operarme. Yo a todo esto ya había hecho los análisis prequirúrgicos. Y dirán, ¿qué son los análisis prequirúrgicos? Bueno, los análisis prequirúrgicos son aquellos que se hacen para poder operar. En mi caso fue el análisis de sangre y un electrocardiograma. Entonces, al tener los análisis prequirúrgicos ya hechos, solamente me tocaba presentarle, hacerle fotocopias, llevar el documento, fotocopia del documento, los análisis, fotocopia de los análisis. Y, ¿qué más? Creo que nada más. El día siguiente ya me operaron. Ya me internaron. Estuve recagado igual. Estuve recagado por la internación. No te voy a negar porque es lo que más nervio te da. Pero, nada, sacando eso fue una locura. Fue una experiencia completamente nueva. Yo no me la esperaba para nada. Y cuando te están operando, amigo, no te das una idea. Pero, antes de dormirme, fue re loco porque estaba súper mareado. Onda, no podía respirar. Estaba tan topado que no me podía, no podía exhalar. Entonces, lo que hago directamente fue, nada, tratar de relajarme lo más posible porque no podía, no podía exhalar. Entonces, dije, bueno, si no puedo exhalar, aunque sea, trato de relajarme. Exhalo lento, lento, lento. Y tratemos de relajarnos porque si no, si vos te enterás en ese estado, cagaste. Porque no podés hacer nada y te vas a asustar peor. Entonces, bueno, te tenés que tratar de relajar. Algo que me jodía mucho era que cuando terminé de operarme, tenía muchísimas ganas de toser, boludo. Demasiadas ganas de toser. Y... Boludo, era insoportable porque te picaba la garganta y no podías toser y estabas como... Y era horrible porque te desesperabas, boludo. Te desesperabas muy feo. Entonces, lo que yo hice fue empezar a exhalar. Exhalar como podía. Y nada. Más o menos como que se me calmó. Pero fue horrible. Y nada, la verdad que fue una locura. Fue una locura. La verdad, la experiencia de operarse es muy loco. Muy loco. Tibiendo me quería maquinar para no hacerme la cabeza. El hecho de operarse, amigo, da mucho miedo. Da mucho miedo en el sentido de que... No sé. No sabés cómo tomártelo. No sabés si va a ser rápido, si te va a pasar algo. Entonces, lo mejor es no pensar. Lo mejor es no pensar. Esperar a que llegue el día y ver cómo pasa. Ver cómo se desenlaza, cómo prosiguen las cosas. Che, qué lindo que está el techo. Y nada, ver cómo siguen las cosas. Pero sin desesperarse. Porque lo único que haces si te desesperás es maquinarte la cabeza al pedo. Y llegar estresado a la operación. Pero bueno, yo traté de no imaginar nada. Estuve boludeando. Es más, capaz que están viendo fotos de cómo estaba. Imagínate, estaba viendo Malcolm del Medio mientras estaba internado para poder... Antes de operarme. O sea, estaba viendo Malcolm del Medio. Estaba viendo anime. Estaba viendo boludeces para olvidarme de que me iban a operar. Pero nada, no es algo que... No es algo que yo diría que si vos le das el poder a la mente, te va a corromper y te va a cagar. Así que nada. Así que bueno. Quería contarles mis experiencias de cómo es que me operé. Espero que les haya gustado. No tengo mucho más para decir. Pero bueno. Viene a querer hacerme... Viene a un control del médico. Y justo el médico se me fue. Pero bueno, no pasa nada. Será en otro momento. Vendré el lunes de nuevo. Pero bueno. Quería grabarlo. Quería grabarlo. No sabía conocerlo. Aproveché esta oportunidad y lo hice. Espero que les haya gustado cómo quedó. No soy muy bueno grabando así. Pero nada. Espero que hayan disfrutado de esta anécdota. Y experiencia propia. Y no los asusté. Igual que se tengan coca rosa. Y nada. Nos vemos en un próximo video gente. Chau chis.